¿Quién va a atender lo mejor que su propia hija que lo quiere tanto? Gracias, querida. Realmente tantas emociones me afectan. Papá, no quiero que por culpa mía se sienta mal. No me lo perdonaría. Son tres cucharaditas, Angelina. Sí, papá, claro. Son tres cucharaditas. La voy a contar bien. Son tres cucharaditas. Tres cucharaditas exactamente. Tome, papá. Tome su preparado. Qué amargo me sabe hoy. Toda, papá. Toda, toda. Para que se alivie. Hasta el final. Así. Así. Ahora a descansar. A descansar tranquilito. ¿Está cómodo? Sí, hija. Gracias por todo. Es una buena idea ganar tiempo. Si eres tú quien lo plantea. Espero que a mí no me niegue a aplazar este asunto de la separación. Sí, padre, sí. Le diré eso de la boda. De Lucecita. Así no pensará que tú... Sí, sí, sí. Sí, sí. Descanse, papá. Duérmase. Quiero... Quiero ayudarte. Después... El té. Si supiera tantas cosas... Lucecita no será de Gustavo. Ella no será de él. Se casará con Sergio. Y se largará de aquí. Entra en este pisco, Sergio. Está muy bueno. No puedo dejar de pensar en lo mismo. Por más que sé que tengo que casarme con Lucecita, que es lo mejor para ella... Me cuesta trabajo dar el paso. Oye, espere un momento. No nos podemos echar atrás. No, no, no. Yo no lo haré. Yo le di mi palabra, además. Pero no puedo dejar de pensar... Que Lucecita estará durmiendo a mi lado y soñando con Gustavo González. Bueno, bueno, bueno. No hay ningún pensamiento que no quede bien sazonado sin un buen pisco peruano. Vamos. Toma, toma, toma. Salud. Salud. Chino, una botellita más. No, 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 no. Pues, pelé, ya va a ser allá. Ya no hay más trago, ¿eh? No seas cascarrabia, pues, chinito. Que aquí el hombre se nos casa. Tienes que tener una atención especial con un condenado a muerte. Martín. Martín. Y yo no soy cascarrabia. No soy cascarrabia. Pero muy bien, muchacha. Muy bien. Casarse con novia merece un trago oriental. La casa invita. Péle, péle, péle. Uy, uy, uy. ¿Quién nos traerá nuestro animal? Salud. 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 Está bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Quién le puede echar la oportunidad? Para preguntarte, amigo Sergio, si tú conoces al hombre que es Londa, mi fefa. ¿Ah? Yo quiero saber quién es el infeliz para aportarlo en pelacito. Así, mira. ¿Quién es? Soy yo, Angelina. Álvaro. Se puede. ¿Puedo pasar un momento? Entra. Cierra por dentro. Angelina, vine a... No necesitas repetirme lo que me dijiste. Ya sé que es cierto. Sé que eres mi padre. Perdóname, no hubiera querido... Escogiste un mal momento para decírmelo. Muy mal momento para revelarme ese secreto. Como comprenderás, no podía sentirme orgullosa precisamente. Entiendo. Debe ser duro para ti y no ser la hija de un hombre rico y distinguidos, sino de un abogado desconocido y pobretón. Y además alcohólico. ¿Qué te parece? Si bebo es para poder soportar el sufrimiento. La soledad. ¿Te das cuenta de lo que era tenerte cerca y no poder darte un beso ni llamarte hija? Siendo tú algo tan mío, Angelina. Un pedazo de mí mismo. De mi carne, de mi sangre. A veces... A veces sentí unas ganas locas de decírtelo para poderte abrazar. Abrazarte muy fuerte contra mi pecho. Bien, ya me lo dijiste. Estarás satisfecho, ¿no? Y ahora vete. No quiero tenerte delante mío recordándome que eres mi padre. Angelina, por Dios. Vete, Álvaro. No te necesito. No se necesito. Jo Cantona. No te necesito. No te necesito. No of need. Te necesito. No它的 division es un granita Cuéntico al espíritu. Gracias.